Es un ángel de la sierra La mujer cordillerana, aunque viva entre las piedras Tiene blando el corazón Y su voz muy paraguaya es la música serrana De sabor aprisionante que contagia el día pasó Es espíritu encarnado de los cerros guaraníes Y heroína laboriosa de belleza natural Cual su pájaro campana habla, reza, llora y ríe Al cantar su melodía de misterio montará Hija al celza de mi patria, tan pequeña como grande Descendiente de Guarania, residenta y canaí Hoy sus águilas no envidian ni al cóndor de los Andes Y en el monte ya es la santa de mi culto guaraní Paraguaya de la sierra tu pureza yo celebro Cual tu templo de esmeralda de imponente majestad Orografica doncella virgen blanca de ojos negros Entre cumbres representa a la diosa libertad Entre cumbres representa a la diosa libertad Orografica doncella virgen blanca de josé El compresa doncella virgen blanca deimasu Gracias.